Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene algún porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. A veces siento despertar, el sueño es la realidad. Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón. Siente que la lluvia brisa tu cara cuando te es el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo el único actor. Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, ¿qué desilusión? No todo es blanco, negro, es que esto no depende del más que busca y aprende a distinguir. La luna puede calentar y el sol tu noche saca un arroz, árbol es fuerte en pie. He visto un manantial morar, al ver sus aguas ir al mar. Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón. Siente que la lluvia brisa tu cara cuando te es el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo el único actor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo el único actor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo el único actor. Grita siempre al despertar que el sueño es la realidad. Bebe, tanta sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, un salto para él o el corazón. Siente que la lluvia brisa tu cara cuando es el amor. Grita con el alma, grita tan alto. Bebe tantas sueñas, suelta en el viento, ha sido hecho para mí Vive, escucha y habla, usa tu paraíso el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando te hace el amor Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor Gracias por ver el video